¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no ha podido A ver que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Si parece que fue anoche Un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida ¿Cómo han pasado los años? Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo No habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro El tiempo no ha podido